El pueblo me lo costó, hay que verlo, si tiene cosas muy bonitas, o sea, de repente el pueblo como está como el sitio de boca del todo, no nos pareció una gran cosa, o sea, el pueblo como está en un pueblo pequeño, que tiene sus boteles, claro, está creciendo, ¿verdad? Tienen que llegar bien en lancha, no hay como incapaces de ir, entonces es lo que le digo, pero por lo menos uno ya tiene un concepto de que estoy buscando el todo, de repente el pueblo, el pueblo está buscando el todo, a mí me abrizas a mi novio, porque llegan ahí en el puerto, no, es preferible encontrar un muleto de obvio y llegar y le dicen, hay novio que atravesar toda esa, o sea, esa aventura que de repente nosotros no, pero es para conocer, no estuvo en familia, pero está ahí. pero de repente no, que yo voy por carretera para buscar todo el nombre entonces son muchos bienes milagros entonces yo pensé por uno que entonces yo decía cuando termina esto y la de 8 horas ok 8 horas de camino hasta aquí hasta allá dando ok, cuando llegamos allá que va y me estoy buscando aquí, aquí ahora para buscar todo ah, que montas en Blanche montamos a Blanche claro, uno goza porque uno va con la gente claro, uno goza, porque uno va con la gente y uno se ríe entonces tu primer mini decía yo estoy la de locos en serio claro, uno uno se ríe entonces uno cuando llega al embarcadero uno se supone que ok, el embarcadero y que te y que te te va a salir la gente del hotel te va a dar pero es un maldito voy a estar al hotel caminando esto no es claro, es un buen interpersona ahí había un hotel ahí se ha caído y el señor y el señor le digo ayy, este dónde está el hotel o sea, esto queda por allá al lado y entonces un compañero mira, esto y ¡ah! esto no se está llegando al hotel para decir algo del puerto donde nosotros claro, ahí está si, si hay si hay dos puertas porque vamos a ir exacto Entonces nos pudo todo a caminar, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? Es donde hay gente que mata el uno al otro y la de vos. ¡No! ¡No! Entonces ¿dónde se queda el tío con mi hotel? No, usted me queda como cuatro cuadras más ahogado. ¿Por qué se puede quedar con mi mal? Porque no había, estaba todo oscuro. O sea, como si ese hermano se va a tener que acopado al rocote y cofaba allá. Entonces, lo único bueno es que el sanfero tío ha llegado a la lancha. O sea, la parte de atrás tenía un barcadero. ¿Por qué? ¿Qué es tu cara? ¡Dime ahí! ¡Dime ahí! ¿Qué tú? Nosotros no tenemos nada. Solo que tenemos un poco dicho al lado. ¡Ajá! ¿Qué? ¿Qué pasó? En el sentido... Ah, pero o sea, uno no conoce pues. Y ya por lo menos no tiene una...